Es por eso el paso doble que Flavenco baila, es por eso que le llevo dentro de mi corazón. Paso doble, te quiero, porque tienes en tu gardo lo mejor. Yo vine 53 a mi, 54 a mi, y 55 a mi, hay que no volví. Porque hice una turné enorme, llegué al Brasil y me enamoré, me casé desde aquí y fui quedando hasta hoy. Me enlaicé. Parece mentira que cuando salí de La Habana era un artista común y hoy en día ya soy un poquito más importante. La Habana era un artista común y me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La Habana era un artista común y me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La Habana era una mujer modernísima, no era como mi mamá y mi mamá me gobernaba, no quería que yo fuese lo que yo soy hoy. Mi mamá quería que yo fuese a mí, de todo tipo. Creo que si ella hubiese venido hace cinco años atrás con un grupo como Sátiro, se lo hubiera aceptado de la misma forma. El recuerdo, tú me haces el recuerdo de aquellas mares que tengo en España. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Mi mamá.